Muchas gracias por su compañía en este recorrido por los caminos de la región citrícola en el norte de México. Vamos ahora en busca de una historia muy interesante, por cierto. Se trata de un emprendimiento familiar, con una gran tradición, en la ciudad de Allende, cabecera del municipio de Allende en esta región. Se trata de el emprendimiento de una tintorería, que se ha convertido en un referente para toda la región. Es un emprendimiento familiar, con valores familiares. Es una hermosa historia de región. Acompáñenme. Ah, tengo que dejar ropa. Vamos. Acompáñenme. Ah, tengo que dejarlo. Acompáñenme. Ah, tengo que dejarlo. Acompáñenme. Ah, tengo que dejarlo. Buenos días. ¿Cómo estás? 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 Bueno, me da mucho gusto saludarlos, don Ramiro. Gracias, profe. Aquí tienes tu casa. Gracias, como siempre. Hay que traer la ropa. Pero esta vez queremos conocer un poco la historia de este gran emprendimiento familiar de ustedes. Que me imagino que ha sido con mucho sacrificio. Con mucho sacrificio. Y quisiera conocer cómo han crecido sus instalaciones. Pásenle para que conozca. Pásenle. Gracias, gracias. Estoy amable. Pásenle. Con permiso. Pásenle. Aquí tienen mucha ropa para entregar. Sí, gracias. Y es para toda la región. Para la región. Es de Montemorelo, Soneral Terán y Alcercá y Vía Santiago. Ah, sí. Entonces es toda la región. Toda la región, sí. Toda la región. ¿Y cuántos, desde qué año comenzaron aquí? Aquí empecé en el 1056. Aquí también ropa. También ropa que también hay aquí. Y su oficina, ¿no? Sí, muy bien. Excelente. Ropa de toda la región. Pásenle, pásenle. El primero. ¿Desde cuándo comenzó, me dijo? En 1056. En el 50... 1956. Aquí tenemos las primeras máquinas. Máquinas de lavadoras, extractores, secadoras, por acá por aquel lado. Sí. Secadoras industriales. ¿Aquí qué hacen? ¿Sacan combustible? Este se llama Kimazol. Este es para lavar la ropa en seco, únicamente. Ah, sí. ¿Cómo para lavar? Como tipo gasolina, pero no es gasolina. Este se llama Kimazol. ¿Kimazol? Sí. ¿Es un combustible? Sí, este viene de combustible. Este viene de Estados Unidos. Aquí no lo tenemos. ¿Viene de Estados Unidos? Y esto es para la ropa en seco. La ropa en seco, para los trajes, la ropa fina, de lana, ropa fina. Ah, sí. Para secar la ropa en seco, para secar la ropa de lavado en seco, se seca en aquellas que están ahí. Aquí es muchas secadoras, ¿no? Son secadoras. Pero allá entonces... Pero acá ya son industriales, son secadoras de vapor, para poder que la ropa no se contamine y seca de todo. Tienen una caldera. Tengo una caldera, aquí está, aquí lo ruego. Estos son regadores que secan a puro vapor. Esta no es nada de lumbre. Perfecto. ¿Y esto? Este es el... Interesante. Este lo usamos para planchar los sacos. Este no lleva plancha. Aquí se acomoda y aquí sale el saco. ¿Y vestidos también? Vestidos también, sí. ¿Sale y sale el vapor? Sale el vapor y luego se les da aire para que seque. Y ya quedan listas las mangas así, hacia abajo. Ese, conforme está la persona, el cuerpo de la persona, es el saco. El saco es el que se viste. Este le daban por instalarte para arriba. Claro, claro. Tienen bastante ropa para lavar. Esta es la caldera, ¿verdad? Esta es la caldera. Sí, sí. Esta es la caldera. Esta es la caldera que les provee vapor a todo el sistema. A todas las máquinas extras y a las que están aquí enseguida y a las planchas. ¿Ah, sí? Y a las manchadoras. Sí. Muy bien. Muy bien. Pues, aquí tienen secadoras también adicionales. De vapor también. De puro vapor. De puro vapor. Puro vapor. Puro vapor. Muy bien. Muy bien, pues ha sido un gran desarrollo a través de muchos años, ¿eh? Muchos años. Muchos años. Y entonces, aquí tienen las planchadoras. Aquí tienen las planchas. Aquí tienen las muchachas planchando con las máquinas. Así que esto pasa con los pantalones que traigo, don Ramiro, ¿eh? Ah, por aquí pasan. Por aquí pasan. Por aquí pasan. Por aquí pasan. Ahí están planchando. Este es para topear lo del frente. Nada más. Esta maquinita. Ya queda para las piernas. Así que pasan primero por aquí. Primero aquí hay dos y luego siguen las demás delante. Sí. Y como cuántos pantalones plancharán al día, ¿eh? Pues hay de promedio, todo depende, pero sí hay arriba de 50, 60, 80 pantalones. De casi mil. Pura ropa fina. Pura ropa fina que necesita pasar por tintorería. Sí, así es. Tienen muchos clientes ya que son clientes de usted por año. De muchos años, mucha gente, y ya se me fue mucha gente, pero aquí estoy yo. Ahora, ¿la gente viene acá o también ustedes van y buscan ropa? No, nosotros damos servicio toda la semana a General Pelán, Montemorelos, El Cercado y Vía Santiago. Y aquí hay Andes. Tienen una camioneta que va por todo el... Sí. Recogiendo ropa y entregando. Recogiendo y entregando, exactamente. Recogiendo ropa y entrega. ¿Desde cuándo tiene el servicio a domicilio? Ah, pues eso se... Primeramente fue aquí a Allende, pero fue en bicicleta. ¿En bicicleta daba servicio a domicilio? Sí, a domicilio, se fue en bicicleta. Aquí en Allende, qué interesante. Aquí tenemos todavía secador. Esta es la máquina de lavadora de lavado en seco que les estoy comentando. Ah, esta es con el combustible aquel que me enseñaste. Con aquel combustible, nada. ¿Este lavado en seco? Lavado en seco. Este lavado en seco. Aquí tiene ropa adentro. Ah, sí, tiene ropa adentro, pero está en seco. Está en seco. ¿Y este es el tipo de detergente? Sí, este es puro líquido con cosas de quimazol. Este viene con polvos como el tonzil y el high flow y dorco. Ah, ok. Esos polvos quitan todas las impurezas. Se lo lleva todo al filtro que está allá adelante. ¿Al filtro? Ah, ok. Aquí está bombeando ahorita. Ahí está bombeando para allá. Y así va limpiando. ¿Puede ver ese cristal cómo está de limpio? Sí. Debe estar limpio así como está bombeando ahorita. Debe estar limpio así el cristal. Oiga, don Ramiro, ¿y usted todo el tiempo está aquí? Todo el tiempo estoy aquí. ¿Checando que todo esté haciéndose apropiadamente? Sí, naturalmente que sí. Tengo muy buenos muchachos. ¿Estas son lavadoras? No, este es el exprimidor. Este es el exprimidor. El exprimidor y ya son las secadoras. Y entonces acá tenemos las lavadoras convencionales. Este es el lavador en agua. ¿En agua? En agua, exactamente. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántas piezas lavas al día? Muy bastante. Bastante. Sí, de aquí de este se encarga de lavar. ¿Está continuamente funcionando? Sí, este y el que está atrás también. ¿Y usted, don Ramiro, está dando vueltas por todo el proceso? No. ¿Viendo cómo funciona? Y trabajando. ¿Trabajando también? También. ¿También dentro de la panchava? Sí, y a todo. ¿Y a meter ropa a la lavadora? Ah, desde la mañana. ¿De veras? Sí, así es. ¿Desde qué horas llega usted al trabajo? Aquí pasa como a las seis y media de la mañana. ¿Como a las seis y media de la mañana llega usted a trabajar? Ah, sí. ¿A preparar todos los equipos? Sí, sí, todo. Ya dejar todo trabajando para cuando ya viene ya todo está trabajando ya. ¿Y a qué hora se va a su casa? A las doce. ¿A las doce y regresa en la tarde? A la una. ¿A la una y luego? Y luego hasta que se termina tres, cuatro de la tarde, cinco. Qué bárbaro. Y todo el tiempo checando que el proceso esté funcionando. Así es. Las lavadoras. Las secadoras. ¿La caldera es una cosa muy importante? La caldera es la más importante del que hay que tener mucho cuidado. Porque está automática, pero todo falla. Sí, claro, está automática, pero hay que estar pendiente de ella, ¿no? Así es, fácil. Sí, y usted también, ¿usted algún tiempo trabajó solo en las planchadoras estas? Sí, cómo no. Yo trabajé mucho, en primer lugar donde aprendí fue en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Ahí aprendí todo. Yo tenía 13 años cuando empecé a trabajar allá. Oiga, y este, la gente, en su trabajo, mayormente la ropa que llega aquí es porque la gente viene a la tintorería o porque ustedes van y la buscan. No, la mayor parte que viene de aquí vienen ellos. ¿Quiénes? Vienen aquí ellos. ¿Y aún de Montemorelos algunos vienen como yo? Sí, vienen de ellos. Uno de otro cliente viene porque les gusta venir o echar vuelta o lo que sea, pero aquí estamos con nosotros. Oiga, don Ramiro, y desde entonces, desde 1956, se han levantado, me imagino, pintorerías en toda la región. Ah, claro que sí, como no ha habido tintorería, sí ha habido. ¿Hay todavía? No, no, ya no. Hoy está la única parte donde tenemos tintorería que ustedes lo tienen allá también, en Montemorelos. ¿Es el único lugar de la región donde hay otra parte de ustedes? Sí, igual que esta. A la puerta esta, digo, yo no sé cómo estarán trabajando ellos, ¿verdad? Pero claro que sí, es tintorería. Sí, a otra gente la llevan a Monterrey, me imagino. A Monterrey, ya, claro. Sí, qué interesante, qué interesante. ¿Sabe qué? Quisiera tener la oportunidad de conversar con usted acerca del motivo inicial, el emprendimiento inicial y cómo ha mantenido este emprendimiento familiar a través de los años. Primeramente fui yo y mi hermano en paz descanse, los que iniciamos aquí en Allende. ¿Qué tal si nos sentamos para conversar acerca de eso? Cómo no, como usted guste. Muchas gracias, don Ramiro. Muchas gracias a ustedes por continuar con nosotros en Historias de Región, aquí con don Ramiro Leal, en este gran emprendimiento de la tintorería. Así que lo comenzó en 1956, ¿de dónde le salió esa idea? No me salió, lo trabajé en Estados Unidos. ¿Trabajó en una tintorería en Estados Unidos? Sí, trabajé 15 años en una sola parte, trabajé en esto, aparte de otras tintorerías, pero la mayor parte que trabajé, trabajé 15 años, en Corpus Christi. ¿En Corpus Christi? Así es. ¿En una tintorería? ¿Ahí aprendió el... Allí aprendí, y ahí me dieron estudios, yo no sabía ni español, menos inglés, me dieron inglés. ¿Ah, sí? Gracias a Dios, a ellos. Qué bueno. Muy buenos patrones. Y de Corpus se vino para acá y dijo, pues voy a hacer lo que aprendí. Lo que aprendí. Y les agradezco mucho a la compañía porque me felicitaron también maquinaria. De ellos, llévanla para México, no te cuesta nada. Así que se trajo maquinaria de allá, del lugar donde trabajaba. Así es. La primera maquinaria, las primeras lavadoras, vamos a decir así. Sí, lavadoras y planchas fueron de allá. Lavadoras y planchas. Sí. Y después regresé por una caldera a Corpus a traer una caldera con un señor conocido mío, americano. Tenía mucho conocimiento porque yo les ayudaba a hacer mantenimiento de calderas. Entonces, este, el domingo lo pasábamos trabajando, limpiando calderos o arrolando máquinas. Oiga, don Ramiro, ¿y cuando vino a establecer usted era soltero? Sí, estaba yo de soltero. ¿Y entonces comenzó usted solo, fundamentalmente? Yo y mi hermano, en paz descanso. Un hermano mío también que había trabajado, en sus años había trabajado también aquí en Jalince, en una lavandería. Comenzaron con la tintorería y, este, pues no había ninguna, mi mamá. No, 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 era un problema, la gente no... ¿Y cómo se abrió paso anunciándose? Sí, anunciándose en los cines. ¿En los cines? En los cines, cuando había aficionados, ahí era cuando se daba uno anunciarse ahí en la tintorería. Entonces, cuando usted se casó, ¿se convirtió en un negocio familiar? Sí, así fue. ¿Su esposa inmediatamente se incorporó a su trabajo en usted? Sí, cuando nos casamos, sí. ¿Y también trabajó en...? También trabajaba ella, poniendo botones, poniendo cíper y todo eso. Así, no me digas. Así es, es su máquina aquí. Y desde el principio, vinieron las hijas... Así es, ahorita tengo... ¿Cuántos hijos tienen? Cinco, tres mujeres y dos hombres. ¿Y los cinco se incorporaron en este negocio? No. No, no, no. Pero aquí fui yo solo con mis hijas. Ajá. Ellos tienen su negocio de tornos y otros de implementos agrícolas. ¿Y sus papás de dónde eran? De los Sabinos. De los Sabinos. Sí, señor. ¿Y aquí se quedaron siempre? Sí. ¿Ellos no se fueron a Estados Unidos? No, mi papá iba y venía. En aquellos años iba y venía. No llegó a nosotros cuando estábamos chiquillos, no llegó al otro lado. Ahí precisamente, a Hallensche. Ahí estuvimos. Ahora, en este emprendimiento que se convirtió en un emprendimiento familiar, sus hijas, sus hijos, también en sus tiempos de jóvenes o adolescentes, ¿sí le ayudaban aquí en el trabajo? Ah, como siempre estaban ahí conmigo, sí. No me digas. Los muchachos iban a recoger ropa con los choceros. Iban a recoger ropa. De escuela, iban a recoger ropa a Montagorio. Terminaban la escuela y vámonos a recoger ropa. A recoger ropa, exactamente. Y las muchachas aquí. También, sí, gracias a Dios. Trabajando en los diferentes áreas. La mayor estudió ahí en la Carrota. Ajá, claro. Maruca. Sí. Se estudió ahí en la Carrota, secretaria ejecutiva. Sí, me acuerdo muy bien de ella. Sí, bueno, ya Marta estudió en Monterrey y Gloria aquí en Allende. Así que este, y ellas poco a poco fueron asumiendo la responsabilidad. Así es, efectivamente. Yo me imagino, señor Leal, don Ramiro, que hubo momentos difíciles. Muy, algo más que difícil. No estaba fácil de nada. O sea, ¿cuáles fueron los mayores obstáculos que enfrentó para empezar con este emprendimiento? Pues, trabajar, empezamos a trabajar. Yo aquí en Allende, trabajaba con una bicicleta para entregar y recoger. ¿Se iba usted en la bicicleta? No, los muchachos. Los muchachos. A recoger y tenían, para ir a recoger, pues ahí en un canasto, pero para... Sí, la ropa aquí la llevaban. La llevaban. Acá atrás. Y me tocó ir a Montemorelos con camioneta, con dos bicicletas. Dos bicicletas hasta Montemorelos y la camioneta. Sí, en la camioneta echaba los bicicletas, los amagraba en la defensa y otra atrás en el puerto. Y ahí llegando a Montemorelos, por decir, por la calle Zaragoza, llegamos a la calle Zaragoza, la calle Escobedo. Mira, esta es la calle y yo voy a trabajar por toda la calle Escobedo y ustedes van a trabajar a los lados. Y ahí bajaban las bicicletas y a darles. Y a darles. A entregar y a recibir. Y eso también para Terán. Terán, todas partes del cercado. Así lo hacían en todos lados. Así se hacía. Buscando clientes. Buscando clientes. Buscando ropa. Buscando ropa. Casa por casa, tocando puertas. Oiga, don Ramiro, ¿y a Linares? No, Linares, sí fui, pero no me fue en el vuelco. Sí, sí, el canciller era Linares. Trabajaba también Cadereyta yo. Cadereyta. Sí, Cadereyta también trabajaba yo. Pero ya se quedó entonces con esta zona más restringida. Más, sí, exactamente. Entonces las cosas van cambiando y ya se quedó. Y hubo dificultades en términos de qué, de falta de equipo. No, no, las dificultades que había más que todo faltaba, sí, faltaba equipo. Faltaba mucho equipo. Sí. Y este, y muchos, muchos problemas con las calderas. Las calderas. Muchos problemas con las calderas. Sí, sí. No había quemadores. Hay que tener mucho cuidado con las calderas. No, 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 es demasiado. Entonces, para irse uno a gusto, tienes que saber que está todo desconectado, que no hay nada conectado. Oiga, y después de los obstáculos que uno enfrenta, de las dificultades, ¿cuáles considera usted qué fueron los valores establecidos en este negocio, los valores morales que ha mantenido usted? ¿Qué ha querido que se han querido que se han querido? Pues el esfuerzo de uno y la familia, más que todo. La familia aquí está conmigo. Entonces, sí, se sienten lo más a gusto. Porque ahorita vengo y ahí te encargas. Entonces, eso es lo que ha sido más... ¿Ustedes considera usted que el esfuerzo... ¿Hay algún programa que usted tenga para que se mantenga la calidad que a usted le gusta? Sí, como no, tiene que haber todo eso. Porque si no hay un programa del diario, un programa de... Oye, pues ya salió este nuevo, vamos a ver qué beneficio nos trae. Claro. Siempre que no puede estar en el mismo, siempre. Porque antes se usaba la gas napta. Ajá. Y luego después se usaba otro pensón. Y ahorita ahora es el dimasón. Ajá. Hay muchos obstáculos para eso, hay que estar siempre al tanto. Siempre al día, ¿no? Al día, sí. Siempre al día. Y usted, todo el tiempo, don Ramiro, estoy hablando todos los días del año, usted llega... ¿A qué horas me dijo que llegaba? A las seis y media. A las seis y media de la mañana. Y a checar que estén funcionando todos los equipos. Sí, pues sí, los he hecho a volar y ya como vienen la gente, yo los he hecho a trabajar, ya para cuando llegue a la gente ya están listos. ¿Y todo el tiempo está usted aquí? Todo el tiempo. ¿Toman vacaciones? ¿Cierran en algún momento del año? No, dejo a las muchachas, ya las dejo a ellas, porque ya tienen mucho conocimiento, mis hijas ya tienen mucho conocimiento. Si usted tiene que salir, ellas se quedan al frente. Se quedan en el frente, exactamente. Y los muchachos también tienen mucho conocimiento también. Pero aquí lo más arriesgoso es la caldera. La caldera sí hay que estar al tanto. Desde que la prende, checa el agua, checa el cristal, checa la presión. Entonces, que no suba, no hace lo que debe ser. Ahora, en los negocios de la tintorería también puede haber trucos para no hacer un buen trabajo. ¿Usted cómo le ha hecho para mantenerse siempre en la verdad, en la honestidad? Sí, porque supongamos, hay tintorerías, que es malo decirlo, que en lugar de usar los productos químicos, que deben de ser especialistas para la bandería, mucha gente le echa 50 y 50. Claro. Y ahí es donde la ropa huele. Claro. Sí, un asunto muy interesante que yo he notado en la tintorería aquí de usted, es que no se tiene en la ropa el olor que a veces uno agarra en unas tintorerías, sino que se mantiene el olor propio de la ropa. De la ropa, exactamente. Y su esposa, dígame, su esposa, ¿qué ha significado su esposa en este proyecto? Pues que está siempre al tanto. Siempre ha estado con usted, desde que se casaron. Sí, exactamente. Desde que se casaron y ya se incorporaron. Siempre está en el negocio. Como una trabajadora con usted. Como cualquiera. Aquí no hay, estamos iguales todos. En ese sentido, han sido un gran ejemplo. Don Ramiro, cuánto le agradezco que haya tenido usted la amabilidad de compartir con nosotros cómo empezó este negocio, cómo empezó el emprendimiento, cómo se hizo un proyecto familiar, los obstáculos que han enfrentado, pero los valores que los han mantenido en el negocio. Sí, gracias a la familia. Yo le admiro y admiro a su familia también. Gracias por haber venido. Y aquí tiene su casa, ustedes a la hora que gusten. Y ahí mi casa está aquí a dos cuadras. Muchas gracias. Ya la conoce usted. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros, queridos amigos, en Historias de Región. Pues muchas gracias, don Ramiro. Con contrario, aquí tiene su casa, a la hora que pasa. Gracias, esto es su esposa. Así que, casándose y sumándose al negocio. Y de ir a checar. Los cuentos, los cuentos dicen que se casaron y fueron felices. Pero ustedes se casaron y fueron útiles en un negocio. Bendito Dios. Y me dice usted que sus hijas están asumiendo la responsabilidad. Gracias. Gracias. Gloria, usted siempre está aquí con su hermana Marta. Gracias por venir. ¿Y cómo se sienten de recibir el gran legado que le está dando su papá y su mamá? Pues muy contenta. Muy orgullosa, muy orgullosa de estar con él aquí todavía. Pues la verdad que hacen un magnífico trabajo. Gracias. Yo estoy viniendo aquí con ustedes por las últimas tres décadas. Y la ropa huele a ropa, no hay olor a ningún tipo de combustible. Hacen un trabajo de mucha calidad. Gracias. Y sobre todo los valores familiares con los que han construido este emprendimiento. Claro, es lo más importante. Sí, les felicito. Esta es una muy bonita historia de región. Muchas gracias. Al contrario, profe, Dios los bendiga. Que Dios los acompañe. Gracias a ustedes. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. 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 Qué bonita historia. Historia de emprendimiento familiar. Pero también historia de honestidad. Trabajo y construida sobre los valores familiares No fue fácil, ninguna historia de emprendimiento es fácil Requiere persistencia Hacerle frente a los obstáculos con la seguridad de que uno está construyendo Un legado para la familia Y que bueno, que bueno que las hijas han asumido ese rol Han recibido el legado y continuarán Seguiremos trayendo ropa a la tintorería Allende Es una hermosa historia de región Gracias por acompañarme, nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!